Dos bolas, mano derecha. No, fuera dentro, no. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Rojo, rojo. Atentos, Manzano, que vayan haciendo bien el orden. ¿Eh? ¿Lo estáis haciendo bien el orden? Sí. Venga. ¿Qué? La de las dos bolas. Venga. ¡Gracias! 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 No te cruces todavía, manzano. ¿Tú ya has acabado? Vale. Los últimos tres. Los últimos tres. Atento a esto para ver cómo lo han hecho.